Bienvenidos, bienvenidos, muy buenos días, tardes, noches, en función de cuando nos vean. Estoy despistado porque me han cambiado la situación y estaba mirando para otro lado, pero están ustedes ahí. Esto es Sport & Golf edición 107 o 108, pero por ahí ya debemos andar. Y estoy súper acompañado, tenemos últimamente muchísima gente en la carrera, en Tomando el Aperitivo, en Skype, en todos los lados. Voy a presentar, por proximidad y porque es lo primero que debo hacer, a Chiquitrillo Amores, que no necesita presentación. Muy buenas, ¿qué tal estás? Encantado de conocerte, encantada de estar aquí y que me hayáis invitado a vuestro súper programa, claro. No, sí, ya nos conocíamos. Sí, ya nos conocíamos. Pero estás otra historia. No nos conocíamos aquí, delante de un micrófono. No, hemos coincidido en la radio del golf. Con Javier Jiménez. Con Javier Jiménez. Hemos coincidido dos o tres, una o dos o no sé cuántas veces. Sí, sí, sí. Y allí al fondo, Miguel Carnero, que voy a pasar la mano para que quede bonito. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti y a Jorge, que ha sido quien nos ha presentado. Armenteros, Jorge Armenteros, un amigo y una excelente persona. Y al otro lado del mar, al otro lado de España, al otro lado tenemos a los sultanes del swing, a los reyes del golf, a los canarios de oro. Hoy, arriba Chicho y abajo, Octavio. Esto ha cambiado. Es una situación extraña que ha cambiado. Contarme algo. ¿Quién le toca? Octavio. Octavio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende del lugar y país que nos vean. Porque desde luego que metimos una hora o grabamos una hora y sale a otras horas por ahí. Aquí genial, Gran Canaria, fantástico. Buen clima. Esto es fin de semana maravilloso con tiempo sur. Después de la tormenta viene la calma. Podemos jugar al golf perfectamente. Ayer marcaba 24 grados. Hoy más o menos igual, 24, 25 grados. Y genial, fantástico. ¿Qué quieres que te diga? Muy contento. Tenemos hoy, hay que celebrar muchísimas cosas. Sobre todo, no solo la victoria de Phil Mickelson, sino de la participación de la pupila de Octavio que se quedó ayer en Australia en el puesto 52. Enhorabuena, Octavio, por Jenny, Jenny Unyung. Sí, muy bien, muy bien. La verdad es que estuve esta mañana hablando con ella. Genial, enhorabuena. Se va a Sudáfrica. Luego hablamos, luego hablamos. A ver si podemos hablar un poquito de ella. A ver si consigues que encontremos la ventana otra vez para hablar con ella aquí, ¿no? En estos días va a ser complicado porque se queda a Sudáfrica. Estaba volando ahora. Tenía 11 horas hasta una ciudad que me dijo. Y luego hasta ahí Johannesburg, otras dos horas. Tú sabes que yo utilizo con mucha violencia el palo 7 y suelo acertar en las rodillas. Procura encontrar la ventana para que venga aquí, ¿vale? ¿Entendiste? Sí, sí. Vale. No hay más comentarios. El 7 o el draw, ya no sé. Da igual, da igual. Es muy útil. El 7 sirve para todo. Oye, felicitarnos porque una vez más tú, por primera vez, yo una vez más he acertado el ganador de un torneo. Phil Mickelson. Sí, avísame cuando vayas a... Ya he comprado. Ya he comprado. He comprado y lo voy a decir en público el número porque encima me mandaste ese mensaje y soñé un número. Entonces, voy a decirte que he comprado un número determinado y ha sido el 22... No, el 22332. Qué bonito. Es que encima lo he soñado. Así que bueno, si toca ya sabéis que me ha tocado la lotería. Y 50%. No, eso ya tenemos que hablarlo. Bueno, deciros que tenemos que hablar del World Championships mexicano, VGC, que hemos tenido 4, 5 programas especiales. No, han sido, no, 4 programas especiales con Carlos Vélez. Besos desde aquí. Te has portado como un hombre, que es lo que eres, claro. Y han sido muy divertidos. Hemos tenido muchísima audiencia y seguimos teniendo porque, como siempre, lo retuiteamos, buqueamos y lo lanzamos en redes sociales durante semanas. Pero estos señores han venido a hablar de su libro. Porque, claro, han traído el libro y han venido a hablar de su libro. Y es que Chiqui es socia fundadora de la Asociación Española de Periodistas Jugadores de Golf. Y Miguel es el reciente secretario general de la Asociación Española de Periodistas Jugadores de Golf. Ya lo he dicho bien, ¿eh? Sí, bueno, más que fundadora, fui una de las primeras asociadas, de las primeras, primeras del todo. Y nos faltaba Mario Díaz, que está malito con la espalda y que quería entrar aquí por internet, pero como la conexión es tan pequeñita y tan así, así, pues no ha podido ser. Pero le mandamos una pronta y rápida recuperación, ¿no? Que es el presidente, el nuevo presidente. Yo no le mando un beso porque quedaría muy mal. Bueno, contarme, ¿qué es la asociación donde además me queréis meter? Que yo ni soy periodista, bueno, sí, jugar al bolso y juego. Bueno, pues yo si quieres te voy a contar un poquito los fundamentos de cómo nació esta asociación. Porque el libro que te traía es... Bueno, no me lo va a dar, yo lo he pedido, pero no me lo da. Bueno, yo te traeré otro, yo te traeré otro, que tengo unos cuantos. Pues ese, digamos, es la guía de la Association Gold Writers, que es una asociación de periodistas británicos, porque nació en un principio como británicos y que ahora estamos periodistas de todo el mundo. Españoles hay unos 6 o 7 y nació en el 1938. Bueno, esta asociación de periodistas, su objetivo, pues será un poquito el mismo de la española, supongo. Reunir a periodistas de todo el mundo bajo un mismo paraguas, pues para casi como ser como un sindicato. Te ayudan, aparte de organizar torneos y de ser periodistas que jugamos al golf, que es muy difícil jugarlo fuera de Inglaterra, todo hay que decirlo porque los torneos se hacen allí en Inglaterra, en el Reino Unido. Lo bueno de esta asociación es que tiene mucho peso dentro del Tour Europeo y dentro de los torneos internacionales. Porque, fíjate, de vicepresidente tenemos a Michael Bonalac, tenemos a Tony Jacklin, Ben Erlanger, Jack Nicklaus, Gary Player y Peter Thompson. Esos son los vicepresidentes de nuestra asociación. Pero no son periodistas tampoco, ¿eh? No, no son periodistas, por lo que digo, que es que... Pero saber jugar al golf saben, ¿eh? Un poquito, un poquito saben. Y esta asociación, pues cada año se reúne durante el Open Británico, hay una cena que se reúne toda la asociación, nos reunimos los asociados y ahí presentamos todas nuestras quejas o peticiones o, bueno, todos los intereses que tengamos los periodistas. Y lo bueno de esta asociación es que se nos escucha, se nos escucha, pedimos mejores condiciones en el Open Británico, se nos dan las condiciones, pedimos incluso que la comida fuera gratis porque todo se pagaba, la comida es gratis. O sea, una serie de cosas, wifi más rápido, en fin, una serie de cosas que se nos escucha. Y, bueno, esta fue un poquito la idea de los primeros que estaban en esta asociación, eran Jesús Ruiz, nuestro decano de la prensa, y Nuria Pastor, nuestra decana de la prensa. Y de ahí, bueno, surgió un poquito la idea de la asociación aquí en España. Que eso ya te lo cuenta Miguel, como... Sí, ahora yo voy a hablar un poquito de lo que es España. España es diferente, por lo tanto, nosotros no tenemos libro, no tenemos ni un tríptico. Nuestra asociación nació en 1979, cuando se reunieron dos amigos, Teodoro Caderot, que es el padre del actual jefe de prensa de la Federación Española, Miguel Ángel Caderot, y Ventura Gil de la Vega, decano del periodismo español. Se juntaron por mediación una marca que pagaba un torneo que ellos propusieron, y nació ahí, eso en 1979. En el año 2000, no, en el 1990, estuvieron diez años como plan de amigos, y en 1990 es cuando se funda el Club de Periodistas Jugadores de Golf. Y en el 2010, es cuando ya, por cuestiones burocráticas, nace la Asociación Española de Periodistas Jugadores de Golf. Más que otra cosa, por darla de alta en el ministerio, y porque, como es una asociación sin ánimo de lucro, te exigen a ese tipo de cosas. No, pero hay una página web, está bien hecha y tal. Se puede mejorar, ya te daré yo ideas de cómo mejorarla. No, no, se puede mejorar muchas cosas. Todo es mejorable. Y ya hablaremos, porque es que yo he visto una serie de cosas que me han sorprendido. Esto, perdonadme, os tengo que quitar la palabra, te voy a, perdona, secretario, te voy a quitar la palabra, no me echen a las asociaciones antes de entrar. Esto, Centro y 21, queréis una propiedad, no queréis una página web, una propiedad aquí, en Guadalajara, en Madrid, por supuesto, en Marbella, que hemos estado hace poquito, en Barcelona, en Segovia, Centro y 21 os lo va a resolver. Y específicamente hoy, Centro y 21 Antilla, con dos agencias en Madrid, os va a ayudar, no os lo podéis ni imaginar. Mereza la pena que sigáis el anuncio y el número de teléfono, a donde tenéis que llamar. Por cierto, si queréis jugar en un campo de condiciones, tú lo has mencionado, debéis jugar en Cabanillas Golfs. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, yo ya no pierdo 18 bolas, una, con un poco de suerte, dos, a veces, con Jorge Almentero se perdió más, pero esta es otra historia. Merece la pena, vengan a Cabanillas Golfs, que merece la pena. Volvemos ya mismo, chao, chao, chao. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Ahora sé dónde está la cámara y además me dirijo directamente a ella. Se ha quedado Miguel pendiente, por mi culpa, perdóname, perdóname, déjame entrar en la asociación, por Dios. Te doy otra vez el paso. No, no, tendremos que pensar. Ya empezamos. Que nos estabas contando apasionadamente la fundación y todo el tema de la asociación. Yo metía una crítica constructiva, siempre constructiva, en el tema de la página web. Y ahí es donde nos hemos quedado. Sí, bueno, después de una pincelada histórica, por decirlo de una manera, nosotros hemos cogido la asociación ahora en febrero, interrumpiendo los cuatro años de mandato de la actual, de la directiva que estaba. Y somos seis personas. El presidente es Mario Díaz, del Español. Javier Hernández Mateos, que es de Centauro. El pobrecillo es autónomo, este lo tiene que implicar. Pero bueno, puede jugar al golf cuando quiera, que eso también es importante. Que es el vicepresidente. El tesorero es Borja Moreno, que es de Informativos Telecinco, Mediaset. Yo que soy el secretario general. ¿Quién es de? Luego tenemos de Mediaset, también, de Informativos. Y luego tenemos a Quique Batista, que es nuestro marshal, el hombre de las reglas y el hombre que pone orden, que ya es difícil en el golf poner orden. Será funcionario, seguro. No, no es funcionario, pero ese también es autónomo. Ah, bueno. Que lo de las reglas es un capítulo aparte en el golf. Y a Mario Vázquez, que es uno de nuestros vocales que nos ayuda, que también es de Mediaset. Y bueno, hemos cogido a partir de febrero esta asociación porque veíamos que se hundía. El problema es el envejecimiento de los socios y que los socios no tienen ya la capacidad de ir a los torneos, de querer jugar. No sé si han perdido la ilusión o qué es lo que ha pasado. Se suspendieron varios torneos el año pasado y entonces dijimos que nosotros intentamos revitalizarlo. Hemos recuperado campos. Tenemos un circuito de 14 torneos más la final. Pero bueno. Hemos recuperado campos como la Besa y las Matas. El campo, mi antiguo campo. Yo empecé a jugar ahí. Las Matas. Las Matas, de hecho, nuestro ratio de gente son 65-70 años. Hemos dicho que el torneo de las Matas lo vamos a hacer sin buggy. Y entonces el que llegue... Para que haya menos gente en la asociación después. No, el que llegue al final gana. El que llegue, ¿no? Exacto. Porque es un campo para ir andando... No, no, es mentira. Es todo falacia. Es un campo liso, de links. Es una maravilla. Vamos, no se pierde una bola. No tienes que subir una cuesta. Nada, nada. Es un campo suave. Suave, muy suave. Muy gay. Sí, sí. Suavemente. Muy gay, pero... Y bueno, así como por primer año nos hemos inscrito, en el campeonato de club sin campo, del cual se juegan ocho jugadores de cada club. Se juega a mass play. Seis jugadores en tres parejas y dos individuales. Y eso es fantástico porque a mí el mass play me parece el golf puro. Sí, sí, es el juego de golf. Y estamos acostumbrados al Stable porque al final es un golf descafeinado. Muy light, sí, sí. Tenemos competiciones internacionales. Este año es el Siete Naciones, que eso nació de esta asociación, como un triangular entre Bélgica, España y no sé de qué otro país, Francia me parece. Y ahora ya son Siete Naciones, el cual se juega este año en octubre. Y también se juega el INDE, que se juega un año en Siete Naciones y el campeonato de Europa de prensa, ese se juega el año siguiente. Y ese son doce naciones. En el 2009 esta asociación lo preparó en Mallorca y la verdad es que fue bastante éxito. Y sobre todo, más que encontrarte con amigos y gente de toda Europa de la prensa, es la competitividad que hay en esos eventos. Es como cuando se hacía el Campeonato de España de Medios de Comunicación, que lo patrocinaba Audi. O la Copa Portuñola, acuérdate también. Era una pasada lo de ir a esos sitios, pero lo de la competición era brutal. Más play también. Era magnífico. Bueno. Bueno, una pregunta para la asociación. Espera, Chicho. Soy periodista novato. Vivo fuera de lo que es la Comunidad de Madrid. Y quisiera ser socio. ¿Cuánto es la cuota? ¿Dónde me dirijo? ¿Hay página web? ¿No hay página web? Muy buena, muy buena. Muy buena la pregunta. ¿Hay página web mejorable? Como dice Mariano. Ya hablaremos, insisto. Que es muy sencillita, aunque es complicada por el nombre que tiene la asociación, que es www.aepjg.com. Y sobre todo porque no está posicionada en ningún sitio. No está posicionada. Es una web que está un poco destinada a nosotros mismos. Eso hay que cambiarlo. Es verdad. Tanto que habéis abierto ahora la asociación, yo creo que hay que ir a hacer más. Sí, hay que darle un incentivo a eso. Ahí está el calendario del torneo. Sí, tenemos que estar el calendario. Sí, el calendario está publicado. Están publicados el ranking, estatutos, todo ese tipo de cosas de un uso para lo que son los socios. Incluso aceptamos algún encuentro así, vados gordos, godos bardos, y nos vamos directamente allí a Canarias a jugar contra la prensa canaria. Mira, eso estaría bien. Ah, pues mira. Novato de prensa, mira, ya es un reto para proponer algo. No puede jugar. Octavio no puede jugar porque es maestro de golf. Pero no puede jugar mejor porque si no juega, se organiza mucho mejor. Claro, capitán, capitán del equipo. No se puede organizar y jugar al mismo tiempo. ¿Por qué siempre termino fuera de juego? Fuera de juego, fuera de juego. Bueno, anda, vamos a dejarlo ahí antes que se enfade y vamos a darle un minuto a Chicho que le va a dar algo. A ver, habla. Yo conozco muy bien el campo que acabas de nombrar, La Dehesa. Juego todos los años ahí porque, bueno, tengo mi sobrino ahí, la familia en Madrid también. Y es un campazo, la verdad. Es un campo que prefiero jugar tranquilo y disfrutar del día que jugar un torneo porque la primera vuelta me destrozaría vivo. Lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. Bueno, tengo que ver porque aquí hay pocos periodistas que jueguen al golf. Pero yo diría que, contado con los dedos, tres, cuatro, que yo sepa. Muy poquitos. Muy poquitos. No que yo sepa, ¿vale? Muy poco. Habría que ver, vamos, para ser una especie de rider, muy difícil, ¿eh? Oye, lo que es realmente difícil es acordarme yo de la gente que tengo que mencionar y de las empresas. Y lo más triste es que yo tengo una empresa y llevo solamente siete programas mencionándolas. Coaching Golf. ¿Caching Golf? ¿Caching Golf? ¿Caching Golf? ¿Caching Golf? Pues sí. Yo tengo una empresa que se llama Coaching Golf. Esta es tuya, Mariano. Es mía. Coaching Golf es mío. Es mío. La marca no. Es de mi mujer, como debe ser. Pero la empresa es mía. La empresa es mía. ¿Y a qué nos dedicamos? ¿Coaching Golf? Pues al coaching, evidentemente. ¿Cómo? Jugando al golf. Pero no es golf coaching, porque eso es lo que haces tú, Octavio. No, no. Es Coaching Golf. ¿Con quién lo hacemos? Pues, evidentemente, con ejecutivos. Lo hacemos con personas que juegan al golf, que buscan objetivos. Por ahí va. Periodistas. Periodistas que necesitan mucha ayuda, incluido yo, en el mundo del periodismo, que no tengo ni idea porque no soy periodista. Por ahí van los temas de Coaching Golf, señores. Y es importante. Ténganlo presente. Y es una empresa muy buena. Es que es mía. Es mía. Y, además, tiene una radio con 250.000 oyentes que vamos a conseguir subir a un millón. Estreamos 240 páginas web la semana que viene. Y vamos a subir con ello también, espero, las visualizaciones de 112.000 a más de 300.000. Pero eso es una historia que les contaré en breve. Cuídense, volvemos ya, ya mismo. Ya mismo, ya mismo, si consigo cortarlo. Ya, ya, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De vuelta. Hemos vuelto y vamos a hablar un poquito de golf. Ah, no. Vamos a hablar otra vez de la asociación. Ah, no. Que quería hablar Chicho. Bueno, organizaros. Chicho, venga, que estabas hablando. Te lo devuelvo el paso otra vez. Bueno, la verdad es que ayer, desde ayer, desde jueves que se jugó el World Golf Championship, México Championship, hacía mucho tiempo que yo no veía una final tan apretada entre tantos jugadores, ¿no? Al final, bueno, pues Phil Mickelson se llevó el gato al agua en ese playoff contra Justin Thomas y que ocurrió algo muy curioso, que en ese playoff la bola era un par 3, jugaban al hoyo 17 y en ese par 3, pues mandó la bola Justin Thomas fuera del green, votó muy fuerte y se fue fuera del green. Phil Mickelson fue el segundo en jugar y entró en green perfectamente. ¿Qué pasó? Cuando se dirigían todos hacia las bolas y estaban todos preparados y demás, incluso estaba estudiando un poco el golpe, Justin Thomas apareció un periodista corriendo con una cámara que casi le pisa la bola a Justin Thomas. Periodista, periodista. Va a tirar con balas. Bueno, periodista o no periodista, cámara, es decir, no tiene por qué ser. Peor. Un cámara. Peor que lleva más peso y más hunda. Es verdad, o sea, puede pasar de todo ahí, ¿no? Y entonces casi le pisa la bola a Justin Thomas, que le miró con una cara y diciendo, oye, tú eres loco, ¿no? Y ya el hombre estaba con eso. Quieras que no, te saca del partido esa curiosidad, ¿eh? Ese detalle te puede sacar del partido. Yo lógicamente quería y apoyaba a Phil Mickelson y así fue y que ganó. Genial. Pero esos detalles te pueden echar abajo, ojo, que se estaba jugando un millón de dólares. Más, más de un millón, ¿no? Yo creo que era millón y medio. Sí, eran 10 millones en premios, pero bueno, que me pareció algo no anecdótico. Todo el dinero que se juega en el Open de España. Él se lo estaba ganando ahí. En México, que es una potencia en jugadores de golf. Más o menos. Después, bueno, felicitar a Rafa Cabrera Bello, canario de Pro, por supuesto, gran canario, que jugó fenomenal. Empezó muy fuerte con un eagle en el hoyo 1. Hizo bogey solo al 5 y después en el hoyo 12. Y terminó haciendo verde en el 18. Genial. Fantástico el canario que se ha vuelto a meter otra vez en la pelea de la Raider y está en el octavo puesto en la Raider, ¿vale? Ahí estaba también Sergio García. Genial con ese puesto en séptimo lugar. Y que terminó con 272 golpes. Muy bien al castellanense. ¿Qué pasó con John Rand? Sí, parecía que estaba desaparecido y se puso un poquito a las pilas, pero no tuvo una regularidad tan grande como los primeros. Eso también le ha relegado en el ranking mundial al tercer lugar. Ya ahora ha cogido Justin Thomas en ese primero y Dustin Johnson se queda con el primero. Y lo que más me llama la atención también, Octavio, es que Rafa Cabrera, a pesar de quedarse segundo o tercer lugar a nivel mundial, a nivel en México, ha bajado un puesto en el mundo. Ha bajado del puesto 20 al puesto 21. Cosa que yo no entiendo, la verdad. No sé si es por el tema de ganancias, va bien jugadores. Solo estaba Justin Thomas. Oye, y acordaros de Campillo, que ha hecho un papel muy razonable. Bueno, pero es que para eso dirijo yo el programa, para quitarte la palabra, Octavio. Pero bueno, sí, Campillo es genial, pero te quiero decir que me llama mucho la atención lo que ha pasado. O sea, no entiendo yo el tema de la clasificación por ganancias. Y bueno, sí, Jorge Campillo se quedó en el puesto 27 muy bien con esa invitación. Supo aprovecharla, terminó menos 5, menos 4, perdón. Y bueno, hay que estar ahí, hay que estar en la pelea. Empezó renqueante. Ha jugado muy bien. Pero mira, terminó los dos últimos días con 69 y 68 golpes. Muy bien, jugador. A ver, que yo tengo abuelos tremeños, ha jugado muy bien, Campillo, tío. Muy bien, muy bien. No tengo canarios, tengo tremeños. Muy bien, muy bien. Y después ya, si nos vamos al otro lado del mundo, nos vamos a Pretoria, nos vamos a Sudáfrica, ese Chantwain Open, vamos a decirlo así, donde ahí pasó algo muy curioso y es que ayer Pedro Oriol batió el récord del campo, hizo 62 golpes y se quedó al octavo. Genial, un top 10 con 62 golpes el último día. Fenomenal. Yo creo que el golf español está dando mucha caña. Así se vio el año pasado. Y esperemos a ver lo que pasa en el Open de España porque no sabemos nada. El Open de España está ahí un poco todavía, creo yo. Bueno, sabemos cuál es la fecha, sabemos cuál es el campo, pero no sabemos más. No digan nada más, no digan nada más, que si no se puede hablar, ¿verdad? No comenten, no comenten. Está, es curioso el lío que hay, sí. Pero bueno, esa es otra historia que algún día contaremos, ¿verdad? Como decía Michael Ender, que se la ha contado en otra ocasión. Oye, estábamos hablando de la asociación, no le estamos dando publicidad a la asociación, nada, ¿eh? Nada, no le estamos hablando nada de la asociación. ¿Quién reentras? Ya te lo digo yo. Ya estoy viendo la página web, ¿eh? ¿Ya la estabas viendo? Ahí, ahí, ahí. Bueno, hay que darle un pequeño cambio. Acabeceado. Pero bueno, es que lo que decía Miguel, surgió como una página interna entre nosotros, la asociación, para movernos, comunicarnos y hacer, y saber el calendario. Pero eso va a cambiar, eso va a cambiar. Sí, sobre todo, muy importante para hacer las inscripciones que se hacen desde la página web. Te inscribes o te quitas del torneo que toque en el periodo que está. Pero vamos, sí, eso hay que cambiarlo, hay que darle más dinamismo. No está mal, ¿eh? No está mal, pero bueno. Como nuevo socio, vamos a tener un buen encargo. Bueno, ya hablaremos. Yo, es una de las facetas profesionales que hago, a pesar de que no tiene nada que ver conmigo tampoco, porque soy ingenio de minas, no tiene nada que ver. Pero bueno, esa es otra historia. Esto, hablemos. Octavio, sé que lo estás deseando. Venga, vale. Habla de Jenny G, que a mí me encanta, además. Ah, puedo, puedo. Una chica que ha cambiado personalmente de una manera que lo he dicho muchas veces, es verdad. La primera vez cuando hablamos en el programa, además de Chicho, hace dos años era una chica muy tímida, muy introvertida. Ahora es un badal, o sea, no para. Es una tía majísima, extrovertida, simpaticísima y que todo eso se está reflejando en el juego también, ¿eh? Bueno, no del todo, no del todo. Dejamos a Jenny para el final y nos metemos un poquito con los dos silpitos femeninos que les hace falta, sobre todo al europeo. Abandona Australia, el sustituto europeo, y lo abandona con las españolas dando un poquito de caña. Silvia Bañón quedó segunda, con menos ocho. Y Mega McLaren fue la que ganó el torneo con una despreciable cantidad, porque es así, despreciable cantidad, si es lo que estamos diciendo, montando en premios en el circuito europeo femenino, es deprimente. 14.000 euros para la ganadora del torneo y Silvia Bañón, que quedó segunda, pues con 6.181 euros. No cubren. Con eso no da para cubrir el gasto del viaje de vuelta, ¿vale? Destacar la actuación de Noemí Jiménez, que quedó en el puesto 16, y todas las españolas que en esta ocasión pasaron el corte, Marta Sáenz, Barrio, Mireia Prats y Elias Ford. Y nuestra Jenny quedó de las últimas, no lo está haciendo del todo bien. Allá charlé con ella esta mañana, que estaba en el aeropuerto, viaja a ellos a Manesburgo, que ahí es donde se va a trasladar ahora el circuito europeo femenino, a Sudá, que pica. Y otro torneo, un montante en premio, bastante bajo. Y pasándonos un poco al otro lado del Atlántico, el LPGA, que es el circuito americano, jugó el campeonato del mundo femenino americano, ¿vale? El World Championship femenino. Y lo ganó Michel Witt, apareció Michel Witt por ahí, lo ha ganado. Sí, pues sí, sí. Y además lo ganó de forma espectacular, metiendo un par kilométrico de la cantidad de metros, no sé si eran 20 metros, una cosa así en el último año. Muy bien la española, Carlota Cigan, la que estaba participando. Y el resto de los españoles, pues no se ha metido en el torneo, en el Champions League. Y nada, una pequeña baja en el circuito americano, se nos cae Belén Mosso por lesión. Tiene una lesión muscular que todavía no se sabe el tiempo que va a estar fuera. He hablado con el circuito y creo que le van a hacer una pequeña excedencia. Y esperemos que se recupere pronto. Tuvo una temporada, pues yo estuve hablando con Jenny para que siguiera, estuviera, pues Jenny también tiene problemas físicos en el sentido de la preparación. Y le mandé un par de vídeos de Belén que está fortísima, tienes que ver las fotos, está muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Y no sé qué le habrá pasado con la lesión, porque precisamente los jugadores y jugadoras profesionales lo que hacen es, no es para pegarle más fuerte a la bola, como piensa todo el mundo, sino para poder mantener toda la temporada sin lesiones. Oye, Octavio, tengo que mantener una tradición, quitarte la palabra, porque nos hemos pasado de tiempo. Bueno, los comentarios jocosos, divertidos y ya casi hirientes, déjalos para el intermedio, ¿vale? Vale, vale. Comentar una cosa, la carrera, un sitio fantástico. He comido hoy por primera vez el menú de aquí, espectacular. Una cosa que no esperaba, bueno, sí lo esperaba porque la caridad la tenía aquí, pero no quería que fuera tan, tan bueno. Merece la pena. Y recordar el Dublín aquí también, un clásico en nuestros programas, que merece la pena ser visitado. Volvemos ya mismo. Nada, dos minutitos y estamos con ustedes. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Bueno, señoras y señores, está decidiendo no darle paso al toro. Que no, que es una broma. Venga, habla. Bueno, no, cuestión de segundos. Solo decir que el circuito europeo se traslada a Sudáfrica y el americano vuelve a su tierra, vuelve a Norteamérica. Solo eso. No mucho más. La semana que viene seguiremos comentando cómo le han ido a las españolas en Sudáfrica y al resto de las españolas que están jugando el circuito americano lo tendremos al final de este mes. Es que él lleva el gol femenino en esta modesta emisora de radio y de televisión. Me alegra, me alegra que lo lleves. Y lo lleva muy bien, ¿eh? Y lo conoce muy bien y es el que lo ha movido y se ha empeñado en ello. Bueno, no te quejarás que te he dado ahí un poquito de bolilla, ¿eh? Sí, sí. Bolita, balón de reglamento. Chicho, cuéntanos una cosita que querías contar y una pregunta que querías hacer a Miguel. Bueno, dentro de lo que es la Asociación Española de Periodistas y Jugadores de Golf, ¿qué debo de hacer, por ejemplo, desde Canarias en mi caso, para entrar, ¿vale? Y traeros, por ejemplo, aquí un torneo para Canarias, por ejemplo, vamos. Una pregunta, ¿eh? Mira, es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es apuntarte en nuestro email, que se llama info.aepj.gmail.com. Te pones en contacto con nosotros. Yo te mando una ficha de suscripción donde te dicen, nos tienes que dar todos los datos. Y, bueno, tú, estando en Canarias, lo único que tienes que hacer es ahorrar bastante en transporte. Porque nuestro circuito, los 14 torneos, para la final, se centran en el centro del mundo, que es Madrid. Te va a dejar el sueldo de coaching con radio y televisión, tío. Bueno, los viajes nos salen a los canarios un 50% de descuento, ¿no? Por ser isleños. Después ya el hospedaje me quedo en casa de Mariano. Claro, eso no hay problema. Es cierto, es lo que hace, ¿eh? Tienes casa. Y, bueno, comentaros también que tenemos la cuota anual, el primer año, son de 80 euros. Y los siguientes años son de 50. Y este año hemos sacado una cuota para los estudiantes de periodismo, desde el primer año, hasta quinto que creo que es, ¿no? Quinto. Desde, para los cinco años, de 20 euros al año, para que los chavales puedan venir a jugar con nosotros y puedan coincidir con socios que tenemos de renombre, como Matías Pras, Carlos García Gisfil, futbolistas, futbolistas de... Chiquitrillo, Miguel Carrero, Cecilia Alonso, gran baloncestista, palomalista. Elena, Elena también está raro. Elena Jiménez. Elena Jiménez. Entonces, este año hemos sacado esa cuota para los universitarios porque nos parece muy interesante revitalizar la asociación. Ajá. Lo estáis haciendo muy bien. A mí me habéis convencido, pero lo de la página web lo tenemos que hablar. No sé si lo he dicho de esto antes. No, no, no. La primera vez que lo digo. A ver, cerremos. Cerremos. Vamos a ir cerrando que nos queda poco. ¿Quién le tocaba hablar? Que se me ha olvidado. Ah, sí. Bueno, ya caigo. Teníamos que enlazar esto con un tema absolutamente fantástico que estaba contando Chiqui en el intermedio y que hemos decidido que no siguiera contándolo para que lo contara en la antena, ¿verdad? Sí, me habéis puesto en un brete, pero lo voy a contar. La verdad es que Chiqui es súper conocida. Tiene un bagaje en el Golf de muchísimos años. No digas cuántos. No, 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 no lo he mencionado y además sigue siendo muy joven. Y lo que sorprende es que tengas ese bagaje tan extenso, con la edad tan casi juvenil que tienes, por no decir juvenil. ¿Has visto? He salido como he podido el brete del cual me has puesto, a pesar de que no soy periodista. La edad no va en el can de identidad, la edad va aquí. Pero tu mejor amigo en el Golf siempre ha sido, porque hablabas en presente de él, y fue Severiano Ballesteros. Y tú tienes una historia, muchas historias que contaros y una que estabas contando ahora. Bueno, la historia que a mí, yo siempre he tenido muy buenísima relación con Severiano Ballesteros, desde que le conocí en el año 92, nos caímos bien, siempre nos respetábamos. Es verdad que era un hombre muy difícil, pero cuando Severo realmente me llegó al corazón, fue en el año 2007. Yo, como cada año me iba al máster de Augusta, llevo ya 22 años yendo al máster. Y nada más aterrizar, al día siguiente, pues tengo una llamada de que mi padre ha muerto de repente. Evidentemente yo no estaba como ni para pensar, ni para hacer, ni nada. Mi único deseo era volver a España lo antes posible. Y la primera persona que se acercó a la sala de prensa fuese a Ballesteros, porque corrió la voz como la pólvora. Gracias, José. Y fue la primera persona que se acercó, preguntó cómo estaba, que yo me enteré días después, porque yo en ese momento no me enteré, y puso su avión privado a mi disposición para que volviera a España lo antes posible. Claro, luego, vas enlazando cosas, su padre también murió cuando él estaba jugando un torneo, no sé si el Open Británico... O sí, una casualidad que tenía en la cabeza, ¿no? Lo tenía en la cabeza y él sufrió mucho porque su padre no le vio ganar uno de los grandes que él ganó, porque murió él estando él fuera de viaje, que eso me lo contó poco después. Y yo creo que aquella historia, aparte de tocarme a mí el corazón directamente, yo creo que también le tocó a él. Claro, claro. Y la verdad es que, bueno, me emociono cuando hablo de sede, pero ahí me ganó el corazón, ahí me ganó el corazón. Es que era tu amigo, pero ahí lo demostró, que es cuando realmente te sorprende de una persona tan grande, ¿verdad?, que llegue, supongo que es espectacular, porque no esperabas ese grado de amistad de alguien como él, ¿no? Hombre, la verdad es que la amistad que yo tenía con sede era de muchos años. Recuerdo en algún torneo de esos que te vas a Canarias a verle y que nada más que estaba yo en prensa o poca prensa o que estaba en el monto y decirme, Isabel, siempre te veo en mis grandes momentos, justamente en Canarias, uno de los Open de España que jugó, que no ganó, pero hizo un buen papel, hizo una buena vuelta, yo estaba allí para verle. Según salió el del Green, la primera persona que me vio fue a mí y me dijo eso. Le he seguido en Máster Open Británicos, en Raider Open de España, en Wengurth, que es en el PGA británico, en el PGA de Wengurth, es una leyenda y a mí me enorgullece saber que cuando yo voy por Wengurth y paseo, me ven, ¡oye, española! ¡Sebe! ¡Oh, gran Sebe! Todo el mundo le conoce, todo el mundo tiene un recuerdo de él. Me han contado 50.000 historias y anécdotas de Sebe que han ido enriqueciendo mi conocimiento sobre Sebe. Y la verdad es que, bueno, a mí me emociona y me siento orgullosa de ser española y de que tengamos una, hayamos tenido una figura como Sebe. Y sobre todo muy orgullosa de que, de haber, bueno, haber tenido o haber sido uno de sus amigos y que me consideraba un amigo cuando vivía Sebe. Para mí eso es el mayor orgullo. Yo te voy a pedir un favor, aparte de que nos acaban de mover la cámara a José, que además de ser amigo mío, le ha pegado una patada porque yo la tengo mal situada. Pero seguimos saliendo, sí, sí, está perfecto. Tranquilo. Dime. Yo te voy a pedir el favor de que vengas a contar más esta historia si te apetece. Sí, sí, tengo 50.000 anécdotas de Sebe, de Olazaba, de todos los jugadores que he ido siguiendo. Tú fíjate cuando te lo he pedido y acabo de decir el número que juego, ¿vale? 22, 3, bueno, no te digo nada, ¿eh? Ya lo veo, estoy viendo ahí, ya lo estoy viendo ahí. Por eso ha sido, a mí me pasa eso. Entonces, vente más, vente más a contarlo cuando queráis. Miguel, por favor, vente también a contar los temas de la asociación y ya habéis visto que este es un programa simpático, divertido, sin periodistas nada más que vosotros. Bueno, y Chicho, que también tiene mucho de ellos y podéis pasarlo muy bien y además es seguro que vais a cenar muy bien. Así que, veniros más. Simpático, divertido, no será por ti, ¿eh? Por ti, por Chicho y por Chiqui y por Miguel. Yo soy simpático en la intimidad como Aznar, que habla catalán en la intimidad. Por cierto, quiero acabar con una frase muy importante, pero la voy a dejar para el final. Chiqui, un placer, no te doy dos besos porque nos vamos a hacer un lío con los carcos. Miguel, cuídate. Chicho, Octavio, que os quiero mucho a pesar de que vosotros no me queréis. Un placer. Por favor. Mucho gusto. Gracias, Chicho. Yo voy a decir algo que se dice muy poco en la radio española. Que viva España. Cuídense, señores. Hasta el próximo programa. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del campo. Guadalajara, España. Mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri 21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego guion interior punto es. Señor, usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway, disfruta el hoyo uno al amanecer, madruga feliz para jugar, odia que no le den paso los del forzón lento de adelante, le gusta la elegancia del golf, le tiene pánico a un cambio en el grip, oye a la loca de la mente, queremos enviarle soy golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista punto com punto co, www.soygolfista punto com punto co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales, le va a gustar.